¡Yeey! 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 Y aquí... Ryu's Play en un nuevo gameplay de Roblox Y hoy estamos con Trollino, con Invictor y con Timbao VK Que está muy gracioso porque se está riendo todo el rato ¿Qué le pasa? Hola Ryu's Hola, hola Es que me hace mucha gracia todo Te hace mucha gracia todo ¿Cómo estáis? ¿Gente? ¿Muy bien? Muy bien ¿Y tú? Yo pues muy bien Hombre, un poquito asustado por lo que hemos venido a hacer hoy Pero por lo demás muy bien ¿Te has quedado pálido? ¿Me he quedado pálido? ¿Has visto que estoy blanquito? A ver si vas en la playa Lo pillas, ¿no? Mírate, vamos a broncear nosotros con la linda Sí, anda, sí Es verdad, es verdad Dame un poquito de bronceo Ahí, 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 ahí Perfecto, perfecto Son rayos uva Hoy, chicos, os he traído a jugar a un elevador del terror, ¿vale? Donde nos vamos a tener que enfrentar a enemigos muy, muy fuertes Y tendremos que intentar no morir, ¿vale? ¿Os parece bien? No No me parece correcto Bueno, da igual Por si no parece correcto, me da igual Porque me tenéis que acompañar Vamos, por aquí Ahí estamos A ver que lo toco primero ¿Sabéis que podéis entender la linterna para menos? Es verdad Sí, se ve mucho mejor A ver Aquí pone quién es el asesino ¡Asesino! ¡Es reo, es reo, es reo, se ha impostado! ¡Es trolino! ¡Es trolino, asesino! No, que no estoy yo ¡Es trolino, asesino! ¡Venga, 5 segundos, se abre la puerta, se abre la puerta, se abre la puerta, chavales! ¡Dale al botón! ¡Ah, dale, vale, le doy, le doy, le doy! ¡Ahí estamos! ¡Dale al botón! ¿Estás viendo un poquito? Sí, 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 sí ¡Ya salió ajo! ¿Y qué hay, qué hay? Eh, hay que esperarse 20 segundos Ah, vale Que esperenme ese segundo Que no hemos entrado todavía, ¿no? ¡Ey! ¡Ostras! ¡Eh! ¡El Freddy! ¡El Freddy es una silla! ¡Ah! Esto me recuerda a la canción de ¡Helicóptero, helicóptero, paracóptero, paracóptero! ¡A mis oídos! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Mira! ¡Va a salir el siguiente killer! ¿Este cuál es? ¡Es pepapir.es! ¡Sí, es Piggy! ¡Es Piggy! ¡Que no, que no! ¡Diez segundos, diez segundos, diez segundos, chavales! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón! ¡Que separe esto! ¡No quiero subir! Creepypasta Creepypasta ¿Qué es un creepypasta entonces? ¡Uno! ¡Cero! Bueno, que vaya primero, Víctor, que está mamadísimo ¡Venga! ¡Venga, yo voy a poner en el chaval! ¡¿Dónde está, Piggy? ¡Piggy! ¡Piggy, en la cama! ¡Una cama! ¡No, Timba! ¡Dimba, Timba, salta! ¡Ostras! 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 ¡Está aquí! ¡No, esto qué es! ¡Está ahí! ¡Pepapir! ¡Trolino, corre! ¡Polino, corre! ¡Polino, corre! ¡No! 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 ¡Yo voy con Rius! ¡Yo voy con Rius! ¡Mira! ¡En la cama nos pilla! ¡En la cama nos pilla! ¡Mira! ¡Es lo mejor del mundo! ¡El Timba es el mejor! ¡El Timba es el mejor! ¡Raro! ¡Que os hay que dormir conmigo, chavales! ¿Puedo dormir contigo, Timba? ¡Tú no, bicho! ¡Fuera! ¡Vale, apagamos las luces! ¡Venga, buenas noches! ¡Sí, sí! ¡Uy, Trolino ha revivido! ¡Hola, Trolino! ¡Uy! ¡Hemos abrimido! ¡Vale, vale, vale! ¡Porque las camas siempre son cerebrovivientes! ¿Este es el siguiente? ¡Sí! ¡Es my.exe! ¡Es my.exe! ¡Es un perro! ¡A ver, a ver! ¡Que se abre la puerta! ¡Se abre la puerta! ¡Es muy abrumadísimo! ¡Ahora, un parque! ¡Un parque! ¡Hala! ¡El juego de la galleta! ¡El juego de la galleta! ¡Es verdad! ¡Es como el juego de la galleta! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Pilla! ¡Pilla los ahorros! ¡Pilla los ahorros! ¡No! ¡Me siento un poco extraño! ¡Tien va, corre! ¡Me persigue en my.exe.exe! ¡No soy my.exe.exe! ¡Es un perro bueno! ¡No hace nada! ¡Es verdad! ¡Mira! ¡Ah! ¡Sí hace! ¡Sí hace! ¡Sí hace! ¡Sí hace! ¡Sí hace nada que me ha matado! ¡Yo me voy a llevar todos los dineros! ¡Sí! ¡Que llevo una sartén! ¡Que llevo una sartén! ¡Que me ha poseído! ¡Uy! ¡Yo quiero dineros! ¡Que es Víctor! ¡No me ha matado! ¡Es in Víctor.dog! ¡Hola! ¡Que me he quedado así! ¡Dios! ¡No pero! ¡Víctor! ¡Porque te has quedado como un perro! ¡Tío! ¡Que alguien me saque de aquí! ¡Me siento muy raro a cuatro patas! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Me has quedado aquí como un perro! ¡Siéntate! 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 ¡Oye! ¡Bájate ahí! ¡Bájate ahí! ¡Mira! ¡Ha subido encima a Trollino! ¡A Trollino le siguen los perros! ¡A Trollino le siguen los perros! ¡Dame la pata! ¡Toma! ¡Que te voy a llamar un entrenador! ¡Para que te castigues! ¡A ver que se abrió el puerto! ¡Ostros! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vale! ¡Vamos a tirar al perro por la borda! ¡Venga, perro! ¡Fuera! ¡Venga, perro! ¡Ha tomado por saco! ¡Tíralme! ¡Tíralme! ¡Hay un botón! ¡Le he dado al botón! ¿Qué pasa ahora? ¡Has pasado! ¡No sé! ¡Le he dado al botón! ¡Cuidado que va a explotar la Tierra! ¡Va a explotar! ¡Sí, hombre! ¿Cómo va a explotar la Tierra? Pero si la Tierra es plana, eso es falso ¡Es verdad! ¿Qué dice? ¿Cómo va a ser plana la Tierra? ¡Porque es un planeta! ¡Si no sería una redondeta! ¡No! ¡Que explota! ¡Bomba nuclear! ¡No! ¡Mamá! ¿Y ahora cómo volvemos? ¡Te echaré de menos! ¡Mira! ¡Está explotando toda Latinoamérica! ¡Mira! ¡México! ¡Pobrecito Mayo! ¡Allá no es el Mayo! ¡Es verdad! ¡Es lo mejor que le ha pasado a la Tierra! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Se está llevando a México! ¡Noooo! ¡No! ¡Mira! ¡Se ha tirado un pelo! ¡No! ¡Altro! ¡Chol! ¡Hala! ¡Se ha muerto todo menos yo! ¡Se ha reventado! ¡Se ha reventado la Tierra! ¡Por lo menos no soy un perro! ¡Es verdad! ¡Victor ya no es un perro! ¡Claro ya no! ¡Lo que pasa es que Timba se ha quedado en otro ascensor! ¡No, no! ¡Estamos el mismo! ¡Estamos el mismo! ¡Mira! ¡Estaba Hull! ¿Estaba Hull? ¡Hull Leán! ¿Esto qué es? ¡Una bolsa con un oso! ¡Miquelcrash.es otra vez! ¡Es el Lion King.es! ¡Cuidado! ¡Simba.es cuadrado! ¡Simba.es cuadrado! ¡Simba cuadrado, sí! ¡Eh! ¡A ver! ¿Qué ha pasado? ¿Trolino? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡El malo es Trolino! ¡El malo es Trolino, chavales! ¡El malo! ¡No! ¡Que no! ¡Para nada! ¡Trolino no seas malo! ¡No seas malo, eh! ¡Apagar la luz! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Qué susto! ¡No! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Es el de cartón! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Que aquí no podemos hacer nada! ¡No podéis escapar! ¡Eh! ¡Vamos los rius! 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 ¡Yo te ayudo, Riu! ¡Yo te ayudo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Víctor! ¡Que me mata! ¡No! ¡Víctor, no! ¡No, va pa' tu casa! ¡Víctor! ¡Y el Tizma! ¡Que me mata! ¡Pero Tizma, ayúdame! ¡Yo me tengo ayuda pa' que me maten a mí también! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Adiós! ¡Adiós! Esta motosierra es de juguete, no funciona Es de cartón, como tú Es de cartón ¡No, no, no! ¡Sí! ¿Para qué? ¡Simba.exe! ¡Mira, chicos! ¡Es el profesor Baldi! ¡Ostras, chaval! ¡Ahora viene un colegio! ¡Viene un colegio! Yo prefiero el profesor Tismalovsky Bueno, ya, yo también, es menos malo que este ¡Claro! Es que Tismalovsky no es malo ¿Por eso? Y este tiene cabeza de huevo Y el Tismalovsky también, un poco, eh Venga, vamos, vamos Mira, es un colegio, es un colegio, es un colegio ¡Anda! Yo creía que el profesor iba a estar en un hospital ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¡Olo! ¡Olo! ¡Ostras! ¡Está malísimo! ¡Está malísimo! ¡Está malísimo! ¡Está malísimo! ¡No he estudiado! ¡No he estudiado matemática! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cierra ya! ¡Ostras, chaval! ¡Vale! ¡Oh, Dios! Ese es Jason, ¿no? ¡Es Jason! ¡Es Jason! ¡X! Digamos que el que está aquí es Jason, eh, chavales Yo creo que es Jason ¿Quién es el que está aquí? ¡Michael Jason! ¡Michael Jackson! ¡Jackson de Michael! ¡Michael Jackson! ¡Rolino, por fin eres tú otra vez! ¡Ah, claro! Siempre he sido yo No, tú antes tenías una caja de... Una bolsa que diga en la cabeza El interior era yo Venga, vamos Me ha apagado las luces, eh ¡Ah, sí, sí! ¡No! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ostras, chaval! ¡Me mata! ¡No, no, no! ¡Yo me subo aquí! ¡Aquí no me pilla! ¡Yo me subo al tisma, loca! ¡Yo me subo al tisma! ¡No, no, no! ¡No, Jason! ¡Jason! ¡Pero Ryu, métete al ascensor! ¡Que se viene al ascensor! Se me ha matado dos veces ya El maldito Jason este ¡Pero Ryu! ¡Mira! ¡La rosca! ¡Para una rosquilla! ¡Para una rosquilla! ¡Para una rosquilla! ¡Hala! Esta no la vamos a compartir contigo, eh, Trolino ¡No, Trolino! ¡Eh! ¡Madonna! ¡Son los Simpsons! ¡Ah, los Simpsons! ¡Ah, los Simpsons! ¡Está aquí dormido! ¡Jomero! ¡Está Jomero aquí dormido! ¡Y King Kong también! ¡Hala, está Jomero! Bueno, más bien es King Kong ¡Jomero! ¡Pero es un Jomero pollo! ¡Tiene boca de pollo! ¡Sí! ¡En medio ríos! ¡Eh! ¡Cuidado! ¿Qué dice? ¡Me había despertado! ¡Oh, Trolino! ¡No! ¡Desafadado! ¡Jomero! ¡En la casa de Homer! ¡Ah! ¡Sube, sube, sube! ¡Ah! ¡Hay que robarle la dona! ¡Hay que robarle la dona! ¡Sí! ¡La dona! ¡Sí! ¡Pero bajate de la cocina, Ríos! ¡Ahí no hay donas! ¡Vale! ¿Sabes qué es esto, Ríos? ¡No lo sé, Simpsons! ¿Qué es? ¡Una ducha! A ver si te aprendes ¡Anda ya, vete al carajo! ¿Dónde está? ¡Vete al carajo! ¡Está aquí fuera! ¡Ahí está ahí fuera! ¡Vale, vale, vale! ¡Va por la zona! ¡Va por la zona! ¡Dónde está! ¡Ayudarme! ¡Va por mí! ¡Ayudarte! ¡Voy a ayudarte, Trolino! ¡Voy a ayudarte, Trolino! ¡Va por Trolino! ¡Ayudarte, por Dios! ¡Ayudarle! ¡Vale, por Dios! ¡Te ayudo! ¡Ríos! ¡Ríos! ¿Dónde estáis? ¡No te veo! ¡Monstar Véctor! ¡Está muerto! ¡Ah! ¡Ve a ir a la cocina, corre! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡No te ataba de la ventana! ¡Es un alien! ¿Un alien? Sí, sí, ahora lo vais a ver Si es un alien o alguien ¡Alguien tiene que ser! ¡Es un alien! ¡Ostras! ¡Ves como se se hace! ¡Cuidado! ¡Es Cartoon Max! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Cuidado! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Es Cartoon Caja! ¡Yo me he metido en el granero! ¡Ríos, rápidamente! ¡Entra, que me quiere matar! ¡Voy, voy, voy! ¡Estoy viviendo! ¡Estoy viviendo! ¡Que me ha enterrado! ¡Ríos! ¡No! ¡Víctor! ¡Voy por aquí! ¡No! ¡No! ¡Voy por aquí! ¡Ha matado! ¡Ha matado! ¡Dame caso! ¡Que no! ¡Que no puedo! ¡Que estoy aquí! ¡Que me están cerrando el Cartoon Cat! ¡Él no puede entrar demasiado grande! ¡Aquí tampoco! ¡Que estoy aquí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Timba! ¡Aquí! ¡Voy, voy, voy! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Víctor! ¡Aquí no nos puede matar! ¡Salvaos! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¿Por qué tenéis miedo a este tío? ¡Aaah! ¡Porque se mata, tonto! ¡Toma! ¡Por listo! ¡Por listo! ¡Vamos, Víctor! ¡Hemos sobrevivido! ¡Lo esperamos, chaval! ¡Primero que me lo paso! ¡Uy! ¿Dónde te sentaste, Víctor? ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Oye! ¡Yo no quiero sentarme en eso aquí solo contigo! ¡Así! ¡Gracias! ¡Ya viene en Team by Trollido! ¡Así no me siento! ¡Vale! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Hemos llegado ya a la última planta! ¡¿Cómo vas a hacer la última planta?! ¡Es verdad! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Ah! ¡Es la última planta! ¡Es la última planta! ¡La de Piggy! ¡Es Jeff Killer! ¡Tío! ¡Me ha reventado! ¿En serio? ¡Oh! ¡No está ahí! ¡Míralo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Víctor! ¡Es Jeff de Jeffers! ¡Es Jeff de Jeffers! ¡Hola, Jeff Killer! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues está un poco killer, eh ¿Me ha matado? ¿De este lado? ¡No me mata, no me mata, no me mata! ¡No! ¡No! ¡No te va a matar! ¡Te va a dar una caricia! ¡Te va a dar un besito! ¡No! ¡Está bugeado, está bugeado! ¡No! ¡No está bugeado! ¡No está bugeado! ¡Que viene! ¡Es Spider Killer! ¡Es Spider Killer! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Spider Man! ¡Spider Man! ¡Spider Man! ¡A ver! ¿Esto qué es? ¡Eh! ¡Aquí está Jeff de Killer! ¡Aquí ¿Quién hay? ¡No! ¡Hubby Boogies! ¡ estadounidenses! ¡Sí ahí! ¡Hubi boogie! ¡Hubi boogie! Pues yo me voy a ir por aquí, eh ¿Pero dónde está? ¿No sé? Está bogeado. Esto parece un supermercado vacío, eh. ¡Ostras, detrás, Trollino! ¡Ostras, detrás! ¡Él quiere robarme a mi fábrica! ¡Trollino, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí! ¡Es un supermercado para entera! ¡Un chaval que lo mata! ¡No, Trollino! ¡Ven aquí! ¡No, no, no, no! ¡No puedes correr, chaval! ¡Ya puedes correr! ¡Yo hoy voy a comer pollo a la brasa! ¡No, huyes! ¡No me des! ¡No me des! ¡Me sirve, pollo, crudo! ¡No, no, no, no! ¡No puedes ser! ¡No puedes correr! ¡Por aquí se puede escapar! ¡No corre nada! ¡Por aquí, por aquí! ¡Por dónde? ¡Corre! 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 ¡Escapamos! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre!